amigas y amigos miren hoy nos encontraron aquí acostaditos en la cama haciéndole al flojo no se creen todo el día andado yo en friega anduve de compras con dos amigas anduve comprando para personas que quieren de pieza les iba a enseñar mercancía y que creen que el internet está horrible así que no puedo hacer un live por lo mismo de como que no está agarrando bien el internet no sé que ahorita están los chicos todos enojados porque quieren mirar una pelea que va a haber en el internet de unos youtubers y no pudieron así que ni modo pues nos quedamos ya lo pagaron los agarrón de la pelea pues no sé pero lo sacaron pues de la pelea pero pues bueno les quería platicar algo antes de enseñarles aunque sea lo que les grabé un poco ahí en la tienda les quería platicar mis amigas que se quiten de andar en el teléfono paren de andar todo el día pegadas en el teléfono mandando mensajes cuando ando uno haciendo algo afuera haciendo mandados quítense el teléfono déjenlo en la casa échenlo a la bolsa porque el otro día yo no entiendo que está haciendo aquí todavía conmigo porque el otro día lo abandoné me fui con otro hombre y aquí está ¿qué estás haciendo aquí? lo dejé mis amigas yo sabía dije un día un día me va a enfadar y me voy a largar pero esta vez me largué sin querer les platico que salimos al Big Five que fue a comprar unas balas él que por ningún lado se encuentra ni ese día le dijeron que iba a haber balas así que me dijo ¿quieres ir conmigo? y le digo pues si vas tú conmigo yo te acompaño si tú me acompañas ir a hacer lo que tengo que hacer que era unas compras y dijo sí yo voy contigo así que nos fuimos y yo andaba en el teléfono en ese rato porque estaba a punto de hacer un envío que lo cambiamos en vez de hacerlo con la compañía que siempre hago los envíos lo iba a hacer con una que es mucho más rápida porque ocupan la mercancía allá en México lo más pronto posible pues yo estaba en el teléfono mandando lo que miden las cajas lo que pesan las cajas y todo eso para darle los precios a la señora cuando mi esposo pues ahí andaba mirando unas lamparitas y todo eso y de repente pues yo en el teléfono mandando mensajes y leyendo mensajes y de repente que se sale mi esposo y yo me fui siguiéndolo y ahí voy siguiéndolo y luego yo le decía porque en vez de ganar para la troca se me hizo raro que ganó para el Coles que viene estando cerca del Big Five a un lado pues de la tienda a otra y yo le decía hey vamos a ir al Coles y no me contestaba y le dije babe vamos a ir al Coles y yo seguía en el teléfono pero yo lo seguía y lo iba mirando donde iba caminando enfrente ¿no? trellachores y pues todos sus tenis y no me contestaba el gran animal no no era su amor dije yo ¿qué se trae este? pero no se me ocurría nada más pues mirarlo sino que yo iba entretenida detrás de él hable y háblele y de repente que voy mirando para enfrente y amigas iba persiguiendo a otro hombre un hombre dos veces mayor que él yo nada más le miré los pies los chamorras y luego su chores pero y la camisa es que yo qué culpa que tengo que tú traigas todo el tiempo chores así que les digo por mero y lo dejaba yo sabía dije un día un día va a pasar pues el otro día pasó me fui seguí a otro hombre qué bueno que no no se metió a bueno qué bueno que no me miró porque qué vergüenza que lo hubieran mirado a uno pero ya ven lo que pasa por andar en el mugre teléfono no pone atención uno les digo que una muchacha en mi trabajo una vez fue y se subió yo la miré que se salió del trabajo nos dijo adiós a todas y como estoy en la parte de enfrente la miré que se subió a un carro que se miraba inéntico era como una suburbia blanca y se subió al carro y luego de repente que la miro que se baja en friega y caminando bien rápido para dentro de la tienda también iba en el teléfono eh y luego le dije qué pasó y luego dice me subí al carro con otra persona por eso debes de cerrar de ponerle candado a tus puertas porque nunca sabes y si es cierto ay cómo me reí de ella de que cómo se le ocurre por ir en el celular no se dio cuenta ella miró blanco miró un carro su esposo debería de haber estado ahí y el esposo bien gracias sabe dónde andaría pero ella trepada de arriba con otro en otro carro y luego yo siguiendo a otro hombre ni modo amor ya que ni modo verdad no te importa ni siquiera que te regresaste pues bueno amigas les enseño la mercancía que les grabé y pues como les digo mañana les hago yo creo un en vivo para enseñarles el resto de la mercancía porque pues hoy se nos evó no pudimos enseñar la mercancía porque el internet está horrible espero y les pueda subir este vídeo ok pero bueno besitos a todas vámonos a mirar mercancía miren una Michael Kors me parece que está por 39.99 miren el detallito del corazón en plateadito muy bonita y esta otra que también está por 39.99 y tiene pues muchos diamantitos que no creo que sean diamantitos ni siquiera lo puedo decir 39.99 y ahí está una endoradita que es igual que la plateadita que miramos acá por 39.99 y esta que es Rose Gold por 36.99 miren y esta que son de 32.99 muy ligerita la cadenita la cadenita está muy ligerita muy delgadita bonita pues miren llegaron todos los sets de regalo aquí está este esta cosita la metí uno al microondas para calentarla me imagino pero cuando tiene uno mucho frío este está por 12.99 y luego aquí está este que parece que es como una cremita un exfoliador parece por 11.99 hay traído este para los labios para meter los labios y miren aquí está otro set este trae su bata, sus cosas para meterse al baño un baño de agua calientito por 19.99 está este un set de brochitas miren estos son Daisy Fuentes por 9.99 luego aquí está otro set este de que es son cremas para las manos este está por 6.99 miren una de mis secciones favoritas una de las secciones donde yo me reía de mi mamá de muchacha cuando la miraba que no salía de las ollas y que creen que ahora yo aquí ando 16.99 por esta ollita para hacer calditos hacer algo delicioso para la familia muchas y muchas cazuelas de todos los tamaños de todos los colores aunque no compro me encanta venir a mirar toda esta sección casi la mayoría del tiempo paso por aquí miren esta está por 13.99 y que cosas miren nada más esta es de 13.99 también esta es de doble cazuela y luego como un comalito para asar cosas dentro de la casa 27.99 por él y luego mis ollas favoritas estas que siento que si las cuida uno duran muchísimo tiempo esta está por 17.99 me encanta este tipo de ollas de cazuelas más bien miren mi otra sección favorita es esta donde encuentro platos y todo lo que tenga que ver con la cocina miren esta preciosura de cristal 6.99 por ella y luego aquí está esta otra esta también está hermosísima 3.99 por esta una cafeterita para hacer té café lo que gusten 6.99 por ella están hermosas verdad una para echarle lechita a su café 2.99 platos y más platos y más cosas para llenar la cocina miren para los días festivos 19.99 esta otra de 19.99 16 piezas para los postres qué ricura y qué bellezas miren nada más este está por 14.99 miren entonces s directo miren commorman y miren miren miren